Que se va, se va la montaña de mi ciudad Se va, se va cuando vos me dejas Voy subiendo, cuesta arriba me empuja el viento Voy cortando esas plantitas que yo te guardo Me dicen en la ciudad, tu casa está arriba, más allá No sé por dónde ir, ni una notita me dejaste Que se va, que se va la montaña de mi ciudad Que se va, que se va cuando vos me dejas Cuando vos me dejas, se derrite y eva Que se va, que se va, que se va, que se va cuando vos me dejas Voy subiendo y mis pasos estoy perdiendo Voy llegando, tu montaña me esconde algo Me dice el río acá al lado, que ya te fuiste, que sos de barro Y en la tierra te encuentro cuando sos aire y viento Que se va, que se va, que se va Que se va, que se va Que se va, que se va Se va, se va, se va ¡Gracias!